Bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha En el conteo regresivo La semana electoral Primeras elecciones del año Son las municipales, regidores ¿Cómo se llama la cosa que uno elige para que recoja basura? Alcaldes Antes se llamaba feo síndico 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 Sobaco Nos explicaron la razón de por qué se cambió la nomenclatura El problema es que de los pocos países donde se llama síndico Es República Dominicana Porque se paraba como fea, como sobaco Sí, alcalde, no te encuentras mucho con prefectos ¿Cómo se llama? En Chile le dicen otro nombre Pero aquí era síndico Entonces la palabra síndico que no Viene de la herencia española Pues no era muy conocida Esta semana La semana electoral Pero que tú dices Las primeras elecciones del año Ya tú sabes que en un país uno anda mal Cuando tú tienes que decir Estas son las primeras elecciones del año Faltan varias Yo no sé ¿Quieres que te diga algo? Diablo A mí el modelo anterior me gustaba más que este Cada dos años Cada dos años A mí también, de verdad Porque le daba a uno la oportunidad de votar por un partido Evaluarlo Evaluarlo Y a mí también Y entonces decidir si ese partido Esa fue quizá la razón por la que el PLD pudo conservar durante tanto tiempo el poder Porque llega luego de un desastre económico Producto de 20.000 cosas Pero que se le pegaron todas a quien dirigía el estado en ese momento que era Hipólito Y Hipólito tuvo dos años muy buenos Por eso De los dos mejores años de gobierno En un crecimiento por encima del 4% 2001 y también el 2002 Pero la debacle de Baninter y de otros bancos como el Banco del Comercio El Banco Bancrédito y el Banco Mercantil Y otros bancos que luego subsanaron Porque hay que decir la verdad Todos los bancos estaban enfermos Hoy se puede decir Se puede decir hoy porque no se viola la ley Pero para la época Todos los bancos Importantes del país Estaban haciendo lo que le daba la gana con los fondos Igualito que lo que hacía Ramoncito Baez No nos engañemos con eso Muchos se cuidaron Muchos se cuidaron Muchos no tuvieron Una mente tan creativa No se le fue la mano Ni empezaron a acariciar Ideas presidencialistas Como el caso de Ramón Baez Figueroa Pero Esa debacle Llegó después de las elecciones De medio término del año 2002 Explotó el gobierno Esas elecciones solamente Así significativo Perdió el partido revolucionario dominicano El distrito nacional Y creo que otras alcaldías En el sur y en el este Pero ganó La provincia completa De Santo Domingo Y ganó casi todo el Cibao 29 senadores Obtuvieron una cantidad importante De diputados Ganó José Tomás Pérez Como senador del distrito Y es cuando gana Roberto Salcedo Aquí en el distrito nacional Que derrota A la viuda de Peña Gómez Y derrotan A Fafa Tavera Que fue la primera vez Que se aplicó aquí El photoshop Photo finish Esas vallas de Fafa Tavera No había quien los reconociera Porque se le fue la mano En el photoshop Era una herramienta muy nueva Venía usándose Desde el principio de los 90 Lo usaban en algunas cosas Pero aquí cuando llegó Parece que se emocionaron Todos los diseños de la granja De 15 años Le da De 25 Taba Fafa Tavera Cuando tenía como 60 El asunto es que A partir del 2004 Cuando el PLD Producto de la Debacle del gobierno De Hipólito La segunda mitad de ese gobierno Pues gana Contundentemente León del Fernández Las elecciones En las elecciones del 2006 El PLD Era un partido Que se veía imbatible Ahí es que se da La alianza rosada Entre el reformista Y el PRCC Una alianza impensable 12 años antes El diablo sabe Cómo trabaja 12 años antes El partido revolucionario Dominicano Y el partido reformista Asumieron este país En una crisis política Que vino con un cambio Constitucional Que le costó a Balaguer Entregar dos años De un gobierno Que él había ganado Porque Un día con la cabeza fría Analizaremos lo que pasó En el 90 Y lo que pasó En el 94 Cuando no hayan pasiones Pero había un plan Muy bien estructurado De poderes internos De sectores Que obedecían Agendas internacionales Y que Balaguer Era en el medio De todo eso Una piedra en el zapato Y Todos esos Esas Esas Esos intereses Se Se fusionaron En un mismo propósito Que era sacar a Balaguer Del poder No necesariamente Para que Peña Gómez Ganara Pero si para que Llegaran Personas al poder Que fueran Menos Reacias A las intenciones Que había O más Más Sumisos Más sumisos Exactamente A la gerencia internacional Especialmente de Estados Unidos Porque Don Elito Era Terrible Era Balaguer Era recalcitrante No se la tenían Los gringos montados Recuerden que Le mandaron a poner El campo de refugiados Y dijo que no Y eso Lo que quieren hacer Hoy en día Que está en mitad El gringo en la frontera Hablado después De Southcom Lo querían hacer Para la guerra Y le dijo No Aquí no compadre Entonces Aquí no El PLD Que tuvo resultados Que la gente Valoró positivamente De no haber sido así Si no le votan Mayoritariamente En el 2008 En el 2006 Ni en el 2010 Que el PRD No sacó ningún senador A duras penas A algunos diputados Una cantidad importante De diputados Pero no tal vez La cantidad Que el PRD Pudo haber deseado Y es que Palice Empieza a destacar Como estrella de la política Es elegido diputado Por la provincia De Puerto Plata Venía de un trabajo Al lado de Ramón Albulquer Que dentro de la presidencia Del Senado Y luego lanza su candidatura Se hace diputado Y del 2010 Al 2016 Pues El joven político Logró construir una estrella Que se está pagando Poco a poco Pero No, no digas Si La estrella Se está extinguiendo La estrella Está así Se la está extinguiendo La estrella Muchos políticos Jimi Neutron está bien El asunto es que Que esas elecciones Así divididas Le daban a uno La oportunidad De poder evaluar Y castigar Castigar O no Y eso le daba A los políticos De turno El compromiso De Brindar resultados Que fueran palpables Llegamos a una semana Donde ya Es importante Que la gente sepa A partir de las 7 De la mañana Del sábado Está prohibido El expendio De bebidas alcohólicas No el consumo No vayan A confundir Que a la policía Siempre le gusta Andar zarando Usted puede Usted puede Comprar el viernes Sentarse en su casa La policía No puede joder Lo que está prohibida Es la venta De bebidas alcohólicas Porque la ley La ley así es que lo expresa El expendio Venta de bebidas alcohólicas Bla 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 Trabiejo 150 Es un problema ¿Qué es tu romo? Ahora De 600 y 500 800 Compre el viernes Compre el jueves Usted cobró el 14 Mañana el 15 Compre el viernes Y no tenga que joder Esta semana No se arregla Con esa baile Esta semana Ya quedaron prohibidos Los sondeos Las encuestas Hasta después De las elecciones Que otra vez Comienza el reloj Nuevamente Hay algo Que yo quería Tocar contigo Y es La instalación De una matriz Como una especie Como de matriz De opinión De que Se está fraguando Un plan Para Hackear Equipos Y que ahí Están involucrados Los cuerpos De inteligencia Del país Y que no sé Quién está preso Y el Luis Soto El DNI Que va Y el Flano está preso Yo no sé A qué obedece A qué obedece Todo esto Dios mío Pero yo quisiera Que llegara un día En que No haya En el ambiente Político Una especie Como de nebulosa Conspirativa Siempre Siempre hay que ponerlo Hay que decir Que Lo que pasó En el año 2016 No 2020 No es posible O sea No es posible Porque en este año No tenemos Máquinas De votación De votación Electrónica A menos Que la Junta A propósito Como Se hizo En el 2020 A propósito Distribuya Erróneamente Las boletas La del municipio De Santo Domingo Norte La de Pedernales La de Pedernales La manden Para 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 A menos Que no lo haga De esa manera Que pueda eso Disrumpir La organización Cuando ya esté casi El montaje listo Para abrirse la votación Y que la gente Pueda auténtica Oh oh Pero bueno Yo no conozco a nadie aquí A menos que no se haga algo así Tiene que ser con toda la intención Porque Tantas décadas Montando elecciones Y que no pasen estos errores Pues lo harían improbable Pero Fuera de todo eso Este tipo de 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 situaciones Y más ahora Con la facilidad Que dan las redes sociales De buscar Instalar Teorías conspirativas Alrededor De procesos Que no deberían Hablarse De que No se pueden hacer concierto No se puede vender alcohol Que todo eso es ridículo Y podemos hacer Una lista de cosas Que hoy ya no sirven para nada La ley seca No sirve para nada Porque antes no la hubo Y eso nunca fue un problema Dios ¿En qué país desarrollado Tú vas a decir Eso es absurdo Eso es absurdo No que tuve un restaurante A cenar No que el día antes De las elecciones No puede tomar vino No puede tomar vino Pero eso es absurdo El tema de la publicidad De los medios de comunicación Por mí Que hasta el mismo día De las elecciones Pasen publicidad Y que los candidatos Vayan A presentar Sus opiniones Porque En un estado Donde la libertad Se garantice Y las instituciones Funcionen Esto de que Debede electoral Que tiene un sentido Bastante De De principio Del siglo XX Cuando La gente Ponderaba el voto Y en el silencio Yo voy a reflexionar Si las propuestas De De casal Son las mejores Miren Eso se fue al diablo Hace tiempo Aquí el que está amarrado Está amarrado Desde antes de votar Está todo el mundo amarrado Entonces es una realidad Que le pone una mordaza Es una Son naciones Que le ponen Una mordaza Y ponen En condiciones De desventaja A otros medios Como el caso Los medios Tradicionales Como la televisión La radio Y la misma prensa Que no pueden Recibir publicidad 48 horas Antes De 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 las elecciones Pero El candidato Se mete a internet Con una tarjeta de crédito Y le mete 10 mil dólares Y te sale En tu aparte Las vallas Que están puestas En toda la ciudad No las quitan No Los afiches No los bajan Los afiches No los bajan Entonces Es un absurdo Es anacrónico Completamente anacrónico El tema de la ley seca El tema de la veda electoral Es absurdo Y yo creo que la madurez Que hemos mostrado nosotros A pesar de la malcriadeza Del político dominicano Pero me refiero Es a nivel De 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 proceso Y resultados Aquí En cada resultado Que se va dando Miren si Hay madurez Que lo que pasó En el 2020 A pesar de que hubo sectores Que buscaron Instigar aquí Un Chile Del 2000 Del 2019 Un Colombia O un Ecuador Gracias a Dios Aquí no pasa la vaina Aquella frase De Diosdado Cabello La brisita bolivariana Que iba a soplar aquí Que iba a soplar En todos lados Y medios internacionales Instigando Y vendiendo hacia afuera Un sentimiento Supuestamente ello De inestabilidad Porque a mí me llamaron Amigos que viven En la cacata Que lo que está pasando allá Estoy preocupado por ti Yo estaba bebiendo En la cacata Del Sancha de la Fe A dos días De las elecciones El martes 18 De febrero Del año En la cacata ¿Y qué tú vas a hacer En la cacata? En la cacata Bebiendo cerveza Yo estoy bebiendo Aquí en un sitio Este país tranquilo Es lo que hay Cinco come mierda Frente a la plaza La bandera Que nunca han hecho Nada en su vida Con la idea De que ellos Van a salvar La democracia Se han dejado Utilizar De carne de cañón En el medio De una situación A ellos les fue bien Porque están siendo nombrados A ellos les fue bien No digas que no A ellos les fue muy bien Esos fueron los que utilizaron De carne de cañón Saludos a Bartolomé Saludos a Natalia Marmo Saludos a Nato Liriano Ah no Yo estoy hablando Del grupito A ellos les fue muy bien Del grupito de gente Con notoriedad digital Que fue allí Con pancartas Con siglas No pero esos eran los políticos Les fue muy bien Es que esos eran los políticos Estoy hablando de los que Por engancharse en la moda Del momento Fueron y vaina Porque yo recibí mucha presión Y te puedo decir a ti Que la presencia De Luz García Instigada por todo Y no le quedó de otra Que ahí se tomó una foto Obligado Y todo el que le veían Un poco de notoriedad Le mandaban andanadas Le mandaban turbas Porque no apoyas No apoyas Turbas digitales Y yo no voy para ningún lado Porque aquí primero No hay ninguna Ninguna democracia En crisis Aquí va a haber elecciones El 15 de marzo Esto es un país Que ha demostrado madurez En situaciones más difíciles Y la vamos a demostrar ahora Esto va a pasar Y seguiremos Y eso fue lo que pasó Al final Pero si hubo La intención De degenerar Eso en un pandemonium Y un desorden Violento En el país Para que todo esto Se jodiera Eso fue así La gente no sabe lo que es Eso fue así El día que se cuente la historia El día que los granujas Que estaban frente A la Junta Central Electoral Cuenten la historia Porque Exceptuando De esa De esa calificación A Carmen Inver Brugal Que fue la única Que mostró Interesa Y carácter Y la única Que se ha atrevido A hablar Aunque sea Someramente De lo que allí pasó Los testigos presenciales De lo que sé De cómo se dio eso Un día van a tener que animarse Y contar lo que pasó En el 2020 Que casi Provocan Un baño de sangre En el país Por no haberse amarrado Los pantalones Frente a quienes Provocaron eso Fueron cuatro personas En este país Un día se sabrá Con nombre y apellido Pero tú lo sabes Dilo Y cómo Y cómo llamaron De manera Altisonante Y desafiante Sin tener la autoridad Para ello El presidente de la Junta Ordenándole Que suspendieran las elecciones O que él iba a saber Eso Eso No, no Eso un día Eso un día Se va a saber Hay un tema colectivo Y mucha gente Con cabeza fría Recuerdo Don Orlando Jorge Mera Ahí se va a saber Sí, en paz de cáncer Un rol Un rol fundamental En calmar De un lado Cálmese Espérense La vaina está tensa Vamos a calmarnos Vamos a hablar Estamos jugando el país La estabilidad Es un país Mire, señores En ese tiempo Venezuela Casi una guerra con Colombia Brasil Dago al diablo Estados Unidos Dago al diablo También con un tema De lesiones El mundo Estaba convulso Y de los pocos lugares En Latinoamérica Estaban relativamente estables Socialmente Éramos nosotros Que se armaba un problema Con esas malas elecciones Baño de sangre Era corto Pero aquí por elecciones Un hermano mata a otro Pero lo cierto es Lo cierto es Que hay que reconocer Independientemente Hubo gente con cabeza fría En todos los partidos Y uno de esos hombres Con cabeza fría Vamos a calmarnos Fue el presidente De la república Danilo Medina Bueno Hay que reconocerlo Yo no te voy a decir Tanto como eso Porque Hay que reconocerlo Porque pudo De los más indicadores Que el armado Un expediente Coño Aquí a un técnico Declaro Un coronel Alberto Ahí está el expediente Armado Que te diga Trazo Vaina Por Dios Yo no conozco Detalle Un expediente Mandado Armado De noche A la mañana Yo no conozco Detalle De eso Pero ni todo Es tan verdad Ni todo Es tan mentira Yo sé que no Pero te estoy diciendo Es que Se buscó una solución Para culpable Búscame un culpable Esta gente Técnico Claro PRM Hubo un lío Cuando vino La investigación De la OEA Ahí se terminó Negligencia pura Negligencia De la junta De la junta De yo Negligencia Que el problema Vino de adentro Yo no había probado Una vaina en la mañana No funcionó Sube la tarde Yo hice una prueba En Agoramol Me acuerdo Y te ponían A botar la máquina Y salía mal La vaina Ay no Un error del sistema Lo volvían a arreglar Hubo negligencia Pero Antes de admitir Esa negligencia Se buscó un culpable Porque se querían Sacar un provecho Político A esa situación Y se lo sacaron todos De lado y lado De lado y lado Porque ahí se cogió Muchos cuartos De lado y lado El asunto El asunto es Que en medio De todas De esas experiencias República Dominicana Dominicana tiene Ya la suficiente Estabilidad 61 años casi 60 años casi De procesos electorales Que terminan Culminan Con que quien ganó Ganó Y con el que perdió Perdió Y ya hay puntos Se patalea Gracias a Dios Se van a los tribunales Se van a la Suprema Saran Gritan Pero no hemos pasado A mayores Gracias a Dios En casi En casi 60 años De procesos electorales Entonces Seguir en estas Vainas Ahora va a Este domingo Alberto Valga Va a estar en la cacata Vaya a votar Lo primero yo he comprado Caja de cerveza A ver si me levanto A votar Para verme entre el sábado Y el domingo El bien El bien Estoy yo ahí En Rondipo De la 27 Montando dos Cajas de cerveza Yo tengo un pana Que compró Como 100 botellas de whisky Que para allá Vende delivery Ya vende delivery Ya hay un negocio Con eso Llama el domingo Hasta que va el romo Caja de cerveza Yo me la bebo La vendo Pero Si me levanto Con ánimo Que es la otra parte Que quiero plantear De lo que está pasando No, no, es un diversidad Nos tienes que ir a votar Aquí Por una mundo diversidad Tú tienes que ir a votar Es más yo voy contigo a votar Y muestro una foto Yo voto Si mi conciencia Si me lo dicta Cuando me levante No, usted se va a levantar A votar Yo en 25 años En 25 años Que tengo De mayoría de edad Voy a cumplir Ya 26 ahora En febrero De que soy mayor de edad Desde que cumplí Los 18 Yo he votado En todas las elecciones Yo también Ahora ¿Qué diferente Tienen estas elecciones Versus a otras elecciones Que yo he vivido En el pasado Estas son las elecciones Donde no hay contenidos Estas son las elecciones Sin propuestas Estas son las elecciones De demotivación total Estas son las elecciones De los peores candidatos Posibles Que podamos ver Estas son las elecciones De los peores Candidatos posibles Luis Alberto y Atasio Son los peores candidatos Cada partido Bueno Carolina y Domingo Son los peores candidatos Cada partido No vamos a decir Que todos lo son Pero creo que es la elección Donde más candidatos Menos opciones hay Con candidatos potables A nivel nacional Me refiero Tú te sientas a verlo Uno por uno Y de hecho La periodista Nuria Piera La periodista Nuria Piera Y Laura Costa Abogada Que tiene varios días Escribiendo en Twitter Buscando las propuestas Que la ley obliga Que estén publicadas En la página de la Junta Los programas de gobierno Que proponen Los candidatos A las alcaldías La mayoría De los candidatos La Junta No ha cumplido Con su deber De publicar Los programas Oción Democrática Publicó Muchachos Hacer aseguras Y la zona segura Eso lo dice Laura Costa Que es una persona Que me merece Mucho respeto Y la periodista Nuria Piera Que hizo un trabajo Este fin de semana Pero volvamos al tema De la falta de propuestas O de la inexistencia De propuestas Que tú digas Bueno Esto es factible Esto se puede Esto es realizable Esto se puede Hacer Mírame hermano Yo no he visto Unas elecciones Donde haya más nula Es que no hay nada El discurso Mira Tú quieres saber Que la zona segura Y las calles seguras Para todos El problema Casals Que muchas veces Que la referencia Que tú haces Yo creo que tú lo haces Buscando provocar Honestamente No, no, no Porque no me hablan Es un tema de buras No, no, no No, no Harry Potter Hermano No, no, no No, no Yo quiero Vamos a hablar De lo posible Ajá No hablemos De los candidatos Que no tienen Ninguna probabilidad Ni remotamente De poder ganar Una posición Que pueden Que pueden inventar Y proponer Lo que le dé la gana Y ustedes Lo que quieren Los que quieren Tal vez Ridiculizar No, no Ustedes 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 Son Los que lo ponen En el spotlight Que le dan Aquí esencia Y le abren Los espacios Para que Ustedes Le abren Los espacios A ellos Y le han dado Esa charla Tenería Ahora Vamos Vamos a lo que Verdaderamente Tienen posibilidad De asentarlo En una silla Y vamos a preguntarle Dime Que es lo que tú Propones O que tú Vas a seguir Haciendo Eso no Eso se meten En una cueva Y no salen Tú mencionaste A Luis Alberto Que es candidato Alcalde Por Santo Domingo Este La gente No le conoce El tono De la voz A ese tipo Es verdad Y se lo dio El otro día Que había el hijo De él No sé dónde En un restaurante De Fismo Y el coño Pero Él no se deja ver Luis Alberto Aquí El PRM El PRM Guardó A todos Sus candidatos Los guardó En una gaveta Y tienen prohibido Visitar Determinados Medios de comunicación Esa es la verdad Tienen prohibido No, eso no es verdad Carolina se ha manejado En muchos medios Esa es la verdad Carolina Un tigre contesta No, esa es la verdad Mira, yo Es un tigre Yo Yo hago Un programa Yo hago un programa De radio Que yo duré En el 2010 Tres días Entrevistando candidatos Que nosotros Nosotros hacemos Nosotros hacemos Hacíamos Una semana Que se llamaba La semana de la política joven En el programa Donde los candidatos Por tener una audiencia Esencialmente joven Iban y le hablaban A la juventud De cuáles eran sus propuestas A esa audiencia joven Que no estábamos interesados En la política En un lenguaje distendido En una actitud Que no es inquisitiva Cero en el Fernández Exactamente Hablarle Para generar un interés Y en el 2010 Nosotros duramos Tres días Entrevistando gente De la capital Cuando nada más Nos escuchábamos acá Fueron todos los partidos De todos los partidos Fueron en el 2010 14 años después de eso ¿Tú sabes cuántos Me han entrevistado Nosotros en estas elecciones? Dos Tres regidores Un candidato alcalde Domingo Contreras Fue la semana pasada Félix No es mentira Jorge Félix Pacheco Que tiene ideas Interesantísimas Y tiene posibilidades De ser regidor No organizado Y dos regidores Uno de patria libre Y otro Y otro No es debate Porque no hacemos debate Y otro Y otro De opción democrática Una regidora De opción democrática Gente con planteamientos Interesantes Porque a la gente Hay que escuchar Y dejarla hablar Porque Quien pierde al final Es quien vota Que elige Por consigna Y por un comercial Que arrastra Porque le simpatiza El que esté en el medio De la turba Que viene detrás En el comercial Arrastra a veces Un grupo de incompetentes Que van a terminar Haciendo una mala gestión Que no le va a dar Calidad de vida a ellos En su ejercicio Como administrador Del municipio Donde vive Solo porque a mi Me simpatiza El que está adelante Y no puede ser así Viejo Y estos políticos Se resisten A someter Al escrutinio De la gente Lo que ellos piensan Pero en el programa Que tú haces Le hicieron una Le hicieron una pregunta En uno de los programas Que tú estás Le hicieron una pregunta A una joven candidata Que su única propuesta Yo tengo 20 años Y cuando le preguntan ¿Cuál es su línea? Su pensamiento Ideológico Algo que es La base La base fundamental De cualquier Ente político No tiene definición Ideológica Eso es verdad Y es esa Lo peor es que entonces Sale una amiga Y dice Eso de la ideología Es fundamental Yo te pregunto Que la ropa Que tú pones Que tú pareces conservador Yo Esas cosas Eso no está bien Entonces La política Que es importante Y que afecta La vida de todos nosotros Las decisiones De los políticos Porque un político Sin ideas Un político Sin ideología Es un político Maleable Es un político Que se mete En un cuarto Deja la cabeza Con el sombrero Es un político Que se mete En una habitación Y le dicen Yo quiero que tú Propongas esta ley Y que me la impulse Aquí están los medios Y termina uno Con una mierda de ley Que nos jode a todos Yo si te digo algo Cuando el político Tiene claras Las ideas Y los intereses A los que Él Defiende No hay problema Por eso yo no tengo Ningún tipo de problema Por ejemplo Con un tipo como Como José Horacio Porque él tiene Sus ideas claras Yo estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con ella Yo lo combato Pero yo prefiero Más 20 José Horacio Que tú sabes Ya mira ese Yo no voy a Cada día de camaleones Cada día de estos pendejos Que no tienen ningún Que hoy son de un color Mañana de otro Tras pasado de otro Gente con ideas firmes Son más útiles Que este grupo de guanajo Que vemos ahora Que ni siquiera Se atreven a proponer Nada con determinación Y te decía Leete el editorial De hoy Del listing diario Que yo vengo Tengo tiempo diciendo Que estas elecciones Son las elecciones Más vacías De contenido Que yo he visto Que lo que tenemos Es un chatarrero político Y cuando venga La de diputados Y la de senadores Que nos vamos a dar vida A nosotros Mira y tú lo dices así Pero es tan real De que Estamos a 5 o 10 elecciones Y no se siente Este país En enero Ya tú sabes que Votar en mayo En enero también En mayo Estamos a 5 o 10 elecciones Y no se siente Que hay elecciones Yo iba Le dije a mi mamá Mi jueves de fin de semana Tengo que el niño Y me dijo Pero este domingo Hay que votar Yo ay coño Verdad No se sienten Yo estaba haciendo Yo estaba al mando Un party para el domingo Un party para el domingo A Punta Cana A ver el niño Y dije mamá Pero hay que votar Mi hijo este domingo Ay coño Verdad vieja Pero que no se sienten Y yo creo que esa parte De la falta de contenido Pero Creo y reitero Que es una Como tú dijiste Hay una línea De que mírame Ser No hay debate No hay propuestas No hay referencias Todo es Llevar a un meeting Gente No decir un meeting Porque en los meetings Se dan discursos Da vuelta Llevar a una caravana Bebé Romo Con Dembow Romo Hace coro Y ya Polvo para los tigres Y ya Como que polvo a los tigres Eso es parte De la logística Pero polvo uno Polvo dos Tú no has caravaneado Nunca en tu vida Yo he caravaneado mucho Hay una logística Bien organizada En todos los partidos En todos los ámbitos A los tigres Esta Esta carne Mira A mí una vez me invité Un partido Para una caravana De cierre de campaña En el 2012 Y me pusieron Dos jipets Y una caja de whisky Para que yo Fuera a la caravana El problema Que yo en esa época Yo estaba completamente Apático De ese tipo de cosas Ya había Venía Desde una decepción Ya de la De liderazgo político Que heredó Aquellos años De apasionamiento Yo crecí Y me interesé Por la política En los años De Peña Gómez Balaguer Juan Bosch Jacobo Masluta Etcétera O sea Yo vengo de esa época Aunque suene Añoranza pendeja Pero en esa época Ya no hay discurso En los míticos No hay discurso Político Que antes se cerraba El mítico Había un discurso Los políticos No tienen que dar discurso Ni Y vamos a resolver El problema Y de esta forma Que lo vamos a hacer No, no hablan De nada de eso Se ponen a hablar A cháchara Van a los programas Hablar de que les gusta Bailar Dembow Programas serios Y le preguntan A los candidatos Y usted baila Dembow Si, pero esos Son los mismos políticos También han transformado El esquema Y la complicidad Que hay entre medio Lo que pasa es que Cuando hace la entrevista Empeña el cerebro No puede hacer Las preguntas difíciles Ah, ya Yo me busco Problemas fuertes Por hacer preguntas difíciles En ciertas entrevistas Pero Eso es parte De las experiencias Que uno vive en esto Y Lo único que resalto De estas elecciones Que se ha dado un valor O se le ha dado Más preponderancia Quizás a regidores Que antes la gente Ni sabía Que era un malito regidor Y ahora si hay Una preponderancia Que coño Regidores Esta gente Porque han aparecido Algunos candidatos Ahí puedo mencionar A nuestro amigo Jorge Félix Pacheco Que es un muchacho Que sale De manera bastante explícita Clara Distendida En Santiago En Santiago también He visto un par de muchachos En la televisión Eso me ha gustado Eso me ha gustado Que hay muchachos Que están interesados Y haciendo propuestas Novedosas Pero Obviamente Eso no es la mayoría Esas son las excepciones Esas son las Las mentales Yo voy a poner el ejemplo El ejemplo mío En el caso mío Yo voto en Santo Domingo Norte Mi circuncripción Es la número 6 ¿Tú vas a votar por Betis Gerón? No Yo no El voto secreto Mi hermano Yo no sé por qué Yo voy a votar todavía ¿Cómo que tú no sabes por qué? A 5 elecciones No sé quién va a votar Yo estoy De los indecisos Es el Super Bowl Que tú estás jugando De los indecisos Cuando me den la hoja De los regidores Ahí es que tú vas A revisar Yo voy a tirar una moneda Para arriba Echar la sangre Este hombre del diablo No Porque en donde yo vivo En el sector que yo vivo No ha aparecido Un solo regidor A hacer una reunión Con la comunidad A plantear Sus propuestas De representación En la asamblea De la ciudad En el ayuntamiento En el consejo municipal No ha aparecido uno Ahora Pero tú sabes Que si han hecho En menos de 4 semanas 5 paris En el bulevar De Sabana Perdida Los candidatos a alcaldes Romo Olqueta Cuero moviendo La nalga en tarima Pero no te quejes Porque eso Te vas a quejar Romo gratis Mujer en cuera Wey Eh Ahí vimos Sí Pero bueno Te invito a que te leas El editorial De Listing Diario De hoy Es que la política Se ha ido reduciendo A eso Se ha farandulizado De una manera tal Que pareciera Que lo único Que necesita la gente Es exactamente eso En el sector Que yo vivo El alcalde actual Entró a hacer Un badén Y media acera En 4 años Inauguró Inauguró Cortó una cinta En el badén Yo le digo Carlos Badén Cortó una cinta En el badén Carlos Badén Ahora no Carlos Badén Eso se ha reducido No se llama La política internacional Biden sacó un anuncio Ayer Que lo están Ha vuelto una locura Donde sale Con una familia De gente de color Eh Y le compra A un muchacho Pollo frito Pollo frito Una familia Negra Para que la gente entienda O sea que no es No es malo Comer pollo frito Comer pollo frito No es malo Pero era la comida Que le daban a los esclavos Porque el pollo era barato En Estados Unidos Hay un estigma De chicken and waffles Que Que A la gente de color Se le asocia Con el pollo frito O sea Si a un Jemima La sacaron de una marca Por representar Un estereotipo De afroamericano Este señor Se aparece en una mesa Y le compra Pollo frito A los muchachos A los morenos Mira que Está jugando Váquebol Oh que bien Que es otro estereotipo Le ha dado un maldito golpe A la campaña Que en vez de ser familiar Que yo lo vi Coño Dije coño Está lindo El tipo de familia Hasta que empezaste a leerlo Hasta que dije Mierda loco Pero y como así Pollo frito Oye Comprale coño Un sándwich Comprale una lasaña Una pasta Dije pollo frito Y la gente Ha empezado Los mismos mujeres Estaban encojonados Coño Pero como esto Somos clavos Que nos dan pollo frito Que no es malo Comer pollo frito Pero conozcan la historia De esa receta La misma vaina de Kentucky Mucha gente no sabe De KFC Y otras marcas Que Prácticamente vivían O alimentaban Esas plantaciones Con eso Porque era lo más barato Que había Y el aceite se reciclaba Y decían pollo frito Por cuantidad Para darle Hay algo Hay algo que hemos visto En esta campaña Terrible Terrible decisión De campaña Mira yo Yo En lo que son expertos En comunicación Dicen una frase Todo comunica Todo comunica Y los que se van Un poco más allá Que hacen doctorados En comunicación Y se han especializado En comunicación A unos niveles Que uno no alcanzaría Nunca a entender Hablan de una frase Que está vinculada Al periodismo A la comunicación social Una expresión Que es O una ciencia Que es la semiótica Que es el estudio De los símbolos Para tú La aplicación De símbolos Para tú comunicar Cosas que no quieres Decir literalmente Claro que no Yo pongo un patch Aquí de una vaina Un pin aquí De otra cosa Entonces En el contexto Del mensaje Se tiene que tener cuidado Con todos los detalles Porque volvemos al punto De que todo comunica Y si hay algo Que yo debo de reconocer Mira Uno le puede criticar Muchas cosas En la ejecución De cómo lleva Su estrategia de comunicación A este gobierno Pero en la utilización De los símbolos En la utilización De simbología Para comunicar Y para construir Sus mensajes Hasta cierto punto Este gobierno Tiene aquí Las mejores Lo que el dinero A los asesores A los mejores asesores Les pueda pagar Y yo estoy convencido De eso Porque Porque Una campaña exitosa Más Un gobierno Que ha sabido Mantener Números Casi Estables En los últimos dos años El número promedio De aprobación del presidente Anda por encima De los 62 puntos En promedio Del 22 al 24 El presidente Se ha mantenido ahí Eso no se logra Eso no se logra Si no se cuenta Con una buena estrategia En términos de comunicación Homero Y todo su equipo Pero ciertamente Hay que decir De que La construcción O sea Lo que ha derivado Ha ido derivando Simbólicamente De lo que debe de ser El mensaje Que interesa A la gente En cuanto a la presentación De los candidatos Se ha convertido En un certamen De belleza Meramente Donde las ideas Han estado Completamente Ausentes Donde Tú ves a la gente Apelar Al sentimiento Victimista No porque Nosotros los homosexuales Necesitamos participación Pero cual participación De que Que va a ser el mundo Más justo Porque no voy a votar Por el tipo Que sea homosexual No porque los negros No porque los negros O sea El ser mujer El ser homosexual El ser negro El ser joven El andar en silla de rueda El ser ciego No es Una razón No es Un argumento No es La motivación Que tú debes Presentar Ante un elector Para que te vote Sí Pero apela A un sentimiento De emotividad Sí Por eso Robert Pierre Que era Era inválido En la elección francesa Y fue el más malvado Era malvadísimo Pero tú apela El sentimiento Bueno El pobre Él se lo merece Pero como también No Guillotinado También Igual que Dalton Pero es malísimo Pero te digo Es que esos son Los más intolerantes Y los más justicieros Entonces Yo lo di el otro día Con Juan Carlos Los hombres gays Más exitosos Y hermano ¿Cómo que los hombres gays Más exitosos? No Porque los gays No tenemos Obstáculos Que no tienen No Es que eso es un Es un sofisma Victimista Exactamente Totalmente Yo tengo una condición especial Que yo merezco Más reconocimiento Que tú Porque yo tengo Tú elegiste O tú tienes una preferencia Que no es igual Si digo Los hombres que no comen Chocolate Más exitosos Pero ven acá hermano Nadie me está obligando A comer chocolate Pero esa concepción De la realidad O esa percepción De la realidad Que hoy En un segmento Importante de la población Lo creen importante Porque se le ha inducido Lo de esa manera Un resaltamiento No Se lo vean de esa manera Es una construcción Que tiene el mismo origen Y que viene del mismo sitio Con el mismo propósito O sea Tú eres más importante Que yo Porque tú eres gay O sea Más exitoso que yo Porque tú eres gay O tú eres exitoso Porque tú eres talentoso Hasta que Debatir esto es interesante Porque si alguien dice Por ejemplo Como yo vi a la chamaquita De 20 años Cuando le están preguntando En una entrevista Y ella dice No porque Y porque habría que votar Bueno a los jóvenes Hay que darle participación Yo tengo 20 años Y la gente debe de confiar en mí No No Pero ni muerto A dime Al revés Ni muerto Ni muerto Tener 20 años No te hace a ti No Merecedora De la confianza De nadie Y no por tener 20 años El talento No es referencial A condiciones Exactamente Es que esa no debe de ser la razón Usted puede estar en eso con 50 O puede estar en eso con 20 Ahí se le preguntaron Venga que usted falló 1500 veces Pasó una bombilla Dije no Yo aprendí 1500 veces Cómo no hacer una bombilla Te voy a poner un ejemplo Vamos a decir Tengo 20 años A mis 20 años He tenido que enfrentar Durísimas situaciones Que he podido Sobrellevar Sobrellevar En mi casa Yo puse mi papá A los 20 años A los 20 años Cogí la reina de la familia Le eché pa'lante He sabido Es coño mía Es un mérito Con 20 años He podido enfrentar Yo soy joven Voten por mí No hermano Entonces Eso es lo que estoy diciendo El talento no puede ser referencial Y lo que tú dices Tiene muchas razones Que se ha convertido En un concurso de belleza De belleza O de De característica Disminutiva Yo soy mujer Yo soy negro Yo soy Eh Eh Gay Que esto Que no tiene nada que ver Porque una referencia Es el talento Hay gay que son exitosos Y hay gay que no son exitosos Hay hombres exitosos Hay hombres que no son exitosos Mujeres exitosos Y hay de todos lados O sea Cuando tú pones la condición Por encima del talento Haces Lo que justamente Está dándose En el mundo Que estamos confrontando Que es un tema De ideología Narrativa Ayer Mira Y es una vaina Que está tan instalada Y los medios Contribuyen a A esa perniciosa Instalación De esas ideas En la mente de la gente Que había una feria De empleos Y va un periodista Y entrevista a ese periodista A dos jóvenes Uno de ellos Es una jovencita De 18 años De un batey De no sé dónde Si de Villamella O de O de Monteplata No sé El asunto Que no recuerdo Cuál es el sitio Y ella dice Que ella con 18 años Ha depositado mucho currículum Y que ella no ha obtenido El trabajo que ella quiere La han discriminado Porque ella es de un batey Ah yo vi eso Sí Evidentemente A esa muchacha La mandaron a eso O le dijeron Que dijera eso O Se ha creado Esa idea En la cabeza Nadie a los 18 años De edad Consigue el trabajo Que quiere Consigue el trabajo Que aparece Hermano Y si usted En su adolescencia No se fue A una escuela técnica Estudiar algún tipo De carrera A nivel técnico Como asistente De contabilidad O asistente De producción De televisión O algún lenguaje De programación O diseño gráfico Algún idioma Al técnico En enfermería No sé Algún técnico En lo que tú Estabas viendo Pornografía Y la no te lo cuero En la habitación Había mucha gente Que estaba Haciendo Lo que hace rojo Te lo diría Entonces cuando llega La hora De tú hacerte adulto Y cargo de tu vida Y no estás tú Provisto de las herramientas Que necesitas Para salir a competir Al mercado Por una oportunidad Laboral Tú tienes que Coger los trabajos Para lo que estás Habilitado Que son aquellas Posiciones Donde no se necesita Más Que Una gente Con dos manos Y dos ojos Para hacer una tarea Repetitiva Yo le agradezco A mi madre Tanto Según fui a mi trabajo A los 13 años En la frontería americana En un curso Para Santiago Hacía en cerrajería Trabajé En plomería Informática Dije que te quedaste En plomería Me dijeron Me encantan los tubos Instalar tubos Y después A los 16 años A los 16 años Pedí un permiso especial Y trabajé en Párago En donde estaba Opitel Si Opitel Si Párago La 27 Al lado del edificio Claro Bueno lo que era Con el telante Trabajé ahí De call center Con dos llamadas Todos dejamos currículum En ese edificio En Párago Cogiendo llamadas Mira Así Call center Hey How you doing Thank you for calling Spring PCS Phone number Cogiendo llamadas Duré un año y pico Y subí de rango Fui y empecé como CCR Que era customer service Represente Después fui como Encargado de reclamaciones Después fui monitoreo Y duré casi dos años De trabajo Y eso me formó Una disciplina Que como tú dices Bueno ya yo pasé por esto La vida es un proceso Llegué Me gradué Gerente Llegué aquí Gerente del banco VP financiero Pero venga acá Eso es tan así Es el problema Del victimismo No 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 Y peor aún En el derecho En el derecho de Como yo voy a entrar A coger teléfono Yo cogí teléfono Y amanecí A las 12 de la noche Para ir a la universidad A las 7 de la mañana Al colegio a las 7 de la mañana Hay un concepto Que hoy Hoy es controversial Discutirlo Eugenio Derbez Estuvo en el medio De una controversia Porque dijo algo Que es muy cierto Le fue a alguien Ofreciendo su trabajo No tenía ninguna experiencia Y él le dijo Bueno mira Como tú no tienes experiencia Yo estoy dispuesto A que tú me manejes A mí esas cosas Más o menos Por ahí va la conversación Pero inicialmente Tú sabes que tú tienes Que por lo menos Demostrar que tienes la capacidad No estaba aspirando A un salario de entrada Pero tú no tienes Ninguna experiencia Tú sabes algo El tema de la experiencia Que dice no Porque me piden 7 años De experiencia Mira Hay muchos trabajos Muchas carreras técnicas Que dentro del programa De formación Le exigen a quienes La están estudiando Hacer pasantías en lugares Aquí hay montones De muchachos Que estudiaron Técnico en metalmecánica Técnico en electricidad Técnico en electromecánica Técnico en reparación De transmisiones Que terminaron trabajando En los centros Donde ellos fueron Hacer su pasantía Hacer su pasantía Hacer su pasantía Hacer su pasantía Porque demostraron Tener habilidad Tener la capacidad Hoy en día Tú sales a buscar a una gente Para que haga una pasantía No aparece nadie No Y vas a trabajar gratis Y por salario mínimo No Pero hermano El último pasante Que yo tuve El último pasante Que yo tuve En la empresa Que yo trabajo Ese pasante Hace 10 años Fue en el 2013 Ese pasante De ahí Con nosotros Pudo hacer una red De relaciones Conocer mucha gente Y a partir de eso Se pudo insertar En el mercado Haciendo lo que le gustaba Laboral Y tiene una empresa Hoy en día De realización de videos Oye No estoy diciendo Que fuera producto De lo que No Pero tuvo que empezar Por algo Pero De algo le sirvió Haber estado En un lugar Donde transitaba Mucha gente Que alguno de eso Le iba un día Amarró Esto Fue una No se la buscó Capacidad Y eso lleva De una cosa Lleva a la otra Y hoy Los culpables de eso Son los padres Que no le hacen entender Siendo ellos Padres pobres Porque hay gente Que porque cree Que va dos veces Al mes al supermercado Tiene luz Tiene cable Internet Creen que son ricos Y le hacen besar A los hijos Que ellos son ricos Y entonces Cuando el papá Se queda desempleado Como pasó Con mucha gente Aquí en la pandemia Que hay que cortar El internet Que hay que Reducir el gato Ya no se puede Prender el aire Mi hijo Déjame que yo Mochete break Así hubo mucha gente Aquí Tener un choque De realidad No estoy diciendo Que sean todos Pero es algo Que está muy extendido Y no lo quieren No lo quieren comprender Entonces En una sociedad Como esa Que está tomando Esa deriva Por eso invito De nuevo A que lean el editorial Hoy Del listing diario Porque uno a veces Es crítico de ciertas cosas Pero cuando No por coincidir Pero uno dice Coño carajo Dentro de todo este contexto Que estemos viendo Que hay mucha gente Observando Que el panorama político Pinta una dirección De una sociedad Que está en franca decadencia En declive Donde Quienes están llamados A ser los mejores Dentro de sus iguales Porque el que va A una posición De liderazgo Un alcalde Un regidor Se supone Que dentro de todo Lo que están A su alrededor Es de lo mejor Y lo que tenemos Es un chatarrero político Para estas elecciones Evidentemente Que algo le está yendo mal En algo le está yendo mal A la sociedad En algo le está yendo mal Al país Que las mejores propuestas Son las excepciones Y no las reglas Que los mejores candidatos Son las excepciones Y no las reglas Que el voto se decida Porque yo estoy de acuerdo Con que Ah si yo soy del PRM Porque el presidente Ha salido muy bueno No pero Y si el candidato alcalde Del municipio Que tú resides Es una persona Que no tiene Ningún tipo De habilidad Tú no conoces Cuál es su propuesta Ni mucho menos Cuál es el equipo Que le acompaña O le acompañará Óyeme Tú Si fueras a elegir El que te va a operar De una enfermedad terminal O una enfermedad importante Que sea debido a muerte Tú dejarías la decisión De ese profesional A la simpatía política Que tenga esa persona Para decirlo más claro Si vas a elegir Alguien que te vaya A operar del corazón Y hay cuatro médicos Tú elegirías Al médico Que simpatice Con Luis Abinader Solo porque Simpatiza con Luis Abinader O no te irías a ver Si es un buen médico Cuál es su historial Cuántos se le han muerto En el quirófano O el otro cagando El proceso de recuperación Que tanto seguimiento da No, tú no lo harías Igual que no Que te preocuparía Si te dicen a ti Que el piloto Que el piloto Tiene poca experiencia Pero es perremeísta Y no me monto en el avión Hay un meme buenísimo Que dice Señores A los hombres Cuídense bien En ejercicio Porque el día Que no toque una enfermedad Le va a tocar cura A los doctores De los progres A estos muchachos Te graduaste Tú no sabes operar No importa Te graduaste Dios no libre Cae en manos De doctor De la relación Que estamos criando Yo no Pero yo soy Gay inclusivo Te puedo operar Pero con una Marca muy bonita Todavía de manera extendida Aquí no ha llegado El DEI Que es El Diversity Equity And Inclusion Que ya ha llegado Aquí hay un banco Que lo tiene Hay dos bancos Que lo tienen Aquí hay una empresa Multinacional también Que tiene esos programas Que cuando te van a evaluar Ellos toman en cuenta Si eres negro Si eres feo Si eres cojo Si eres pájaro Y yo creo que Un profesional Que se gradúa Con una nota En currículum Lo que debe deprimar Al momento de optar Por una posición Es Tiene las competencias O sea Tiene el mérito Ha acumulado la experiencia La capacidad Y si nosotros Y si nosotros Hinchamos en una bolsa El mérito Para votar Por una candidata Solo porque tiene vagina O para elegir Aunque sea artificial Por con quien se acuesta O votar a alguien Solo porque es negro Sencillamente Nos jodimos Estamos en problemas Sencillamente nos jodimos Bueno Vamos a esperar este domingo A ver que va a transcurrir Salga y vote Y váyase para su casa Disfrute Compre su casa de Romo Y póngase a ver el show Que esto va a estar bueno A mi fuera